Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias. Una producción de rubenluengas.com Estimados amigos, me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión desde la Ciudad de México y les doy también la bienvenida a nombre del equipo de Entre Noticias a este primer podcast Entre Noticias que vamos a estar transmitiendo de manera regular para tratar de mandar por todas partes y con la ayuda de todos ustedes que a lo largo del tiempo han seguido nuestro trabajo y así poder gravitar en esta vorágine informativa que hay a nivel internacional y poderse detener un poquito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!